Es una fiesta para vivir, es pura diversión Empieza el ritmo aquí en tu corazón, quiero que olvidas hoy Y si viviste justamente aquí, aprovecha la otra lesión Después de un lugar te olvidarás, que estuviste con la tía yo Por eso arribaba y dejándote, que hay una mañana mejor Después de un lugar te olvidarás, que estuviste con mi obsesión No sé si el tiempo está todo bien, eso te va a ir a la tía yo Mueve el cuerpo y adelántate, que la vida hay que vivirla hoy Hay en tus ojos un río ancestral, que son locura y pasión No sé si el tiempo está todo bien, eso te va a ir a la tía yo No sé si el tiempo está todo bien, eso te va a ir a la tía yo No sé si el tiempo está todo bien, eso te va a ir a la tía yo No sé si el tiempo está todo bien, eso te va a ir a la tía yo No sé si el tiempo está todo bien, eso te va a ir a la tía yo Gracias por ver el video.